El tradicional ramo de rosas, uno de los regalos de mayor venta durante el Día de las Madres, tuvo un notable aumento en su precio este 8 de mayo. Según los comerciantes de flores, varios de los pedidos no llegaron por el paro armado del Clan del Golfo. Para la fecha están muy costosas, sobre todo también lo del paro armado que habían dicho. Pararon unos camiones y la rosa está llegando costosa, costosa, costosa. Los transportadores de la flor pudieran llegar aquí a Bucaramanga. Las que vienen de Bogotá, margaritas, rosas, rusco, el follaje que es con el que se rellena. No obstante, el precio en las rosas no fue impedimento para que las madres bumanguesas recibieran el tradicional arreglo de flores durante esta fecha. Pues regalarle flores que son lo que más les gusta, como dice eso, las motiva más. Es que lo más hermoso y lo más hermoso que más pasa en la vida siempre lo va a querer y lo voy a amar. Son las mejores mujeres del mundo y son las personas a las cuales siempre están con nosotros, siempre, siempre. Y bendecidas por Dios, es lo más importante. Gracias por estar en todos los momentos difíciles que se nos presentan en la vida. Y pues hoy es un día para homenajearlas, pero pues el Día de la Mamita creo que son los días para ellas. Feliz día para todas las mamitas. Y a las madres rosas, algo que ella pueda utilizar, no como todos los padres de familia que hacen que le llevan una lavadora, una olla, algo que ella se ponga. Como cada año, las madres agradecen los obsequios con los que sus hijos y nietos recuerdan que son los seres más especiales de cualquier familia, así ya no estén de cuerpo presente. Que somos las mejores, que damos todo, damos hasta nuestra propia vida por nuestros hijos y ya, y que merecemos lo mejor. Yo lo que les pido es que me cuiden y que me protejan y que sigan conmigo. Yo solamente tengo una sola hija y es la única que tengo y eso es lo que yo les pido, que se porte bien. Que estén conmigo, lo más importante es que estén conmigo y que no me dejen nunca, compartan conmigo todo el tiempo que Dios nos permita. Salud de ellos también, ¿no? Es lo más importante para nosotras las mamás. Fuera de todo lo material, porque a todos nos encanta, pero lo más importante es pedir por ellos, por la vida, la salud. Yo tengo a mi madre, pero ahí, en el cementerio. Entonces, que todo el que la tenga, pues la disfrute. Que mi Dios me le dé mucha salud, muchas bendiciones, que tenga buena salud, que el Señor le regale salud, amor, tranquilidad. Y muchas felicidades para todas las madres. Y que ojalá los que la tengan, que la valoren, la respeten y que le den lo mejor, porque una madre es un tesoro que mi Dios nos ha regalado. En esta celebración del Día de las Madres, las flores fueron las más obsequiadas, sin importar el aumento del precio debido al paro armado.